ah Hey yo mi gente de youtube aquí llego mc para super23 y estamos en rifa primero que nada saludo a todos señores tenemos aquí lo que son el jordan 13 q 54 y el jordan 11 72 10 ambos son parte de mi colección y yo quiero que dos de ustedes los tengan primero que nada este tenía está y ocho y medio y este tenía es once y medio para el que se lo saque sepa que no le va a darle no le llegue su talle pero puede venderlo y hacerse de otros primera pregunta qué hacer para entrar en la rifa esto es sencillo ver este vídeo estar suscrito al canal darle un like a este vídeo y dejar un comentario en este vídeo me gustaría que me den la forma de contactarlo ya sea en instagram o facebook también tienen que seguirme en una de mis redes sociales ya sea facebook o ya sea instagram que no hacer primero que nada no se aceptan más de un comentario el que haga más de un comentario estará automáticamente eliminado segundo el que no cumpla los requisitos ya mencionado también estará el libro yo estaré dejando una imagen en representación de la rifa en instagram y facebook me gustaría pedirle que las personas que se sientan a gusto de tomar la imagen y mandársela a sus amigos y esto a la vez se lo manden a sus amigos así le daríamos la oportunidad a todos los que puedan estar interesados en participar en la rifa como siempre voy a pedirle que si eres su gusto por favor que compartan este vídeo la rifa se celebrará el 5 de enero ya que es el primer aniversario del canal super 23 se estará contactando a los agraciados a través de instagram facebook twitter por aquí también me gustaría por favor ya que hay muchos trucos en la red de neto de de rifa de snicker y otras corrientes otras cosas me gustaría por favor que los ganadores al recibir su premio me hagan un pequeño videito para ponerlo en el canal y así hacerles saber a todos los participantes a donde fueron los premios mayor claridad mayor amistad bueno señores pero lo que quieran comentarles nada me gustaría que me apoyen en esto compartiendo las publicidades para que llegue a más gente y era quiero darle las gracias a todos por participar esto es súper 23 yo soy mc activo suerte a todos a todos